Se revela que el conductor de Ventaneando se ausentaría del programa. Se dio a conocer que el mal que aqueja al mundo sigue en el mundo de los espectáculos y se une un famoso más. Y ahora uno de los programas que se ven afectados con esta situación es Ventaneando, ya que el conductor Ricardo Monjarrés de 35 confirmó en la noticia. Ricardo lleva más de 10 años de trayectoria como reportero y a principios de abril pasado, ante la ausencia de Daniel y Lineth Puente por situaciones de salud, recibió la oportunidad de su jefa Patty Chapoy para poder estar a cuadro. Monjarrés se encuentra actualmente en aislamiento y su última aparición en el programa de espectáculos fue el pasado jueves 2 de julio. Hasta el momento se desconoce si los demás integrantes de Ventaneando ya se hicieron a prueba, aunque lo más seguro es que sí, ya que siguen al frente de la emisión y tanto Patty Chapoy como Pedro Sola son población de riesgo. Por su edad, 71 y 73 años respectivamente, se espera la pronta recuperación del conductor para su regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!